Con el objetivo de fortalecer las habilidades, destrezas y conocimientos que los docentes desarrollan a diario en todas las áreas científicas, este día se realizó la Feria de Ciencia y Tecnología en el Instituto Monterrey, donde cada uno de los estudiantes expusieron su proyecto. Así lo confirma la directora Vilma Cristina Cisneros. Estamos involucrados aquí todos los alumnos de las diferentes jornadas, jornada matutina, vespertina y nocturna, casi cerca de 843 alumnos. Tal y como lo dio a conocer la encargada del Centro Educativo, todos los alumnos se involucraron en esta actividad y séptimo grado sección 1 tomó un tema que es de mucha importancia en nuestro país, que tanto sufre con la crisis energética. La estudiante Giselle Valladares nos explica cómo ella y su grupo se enfocaron en la energía hidráulica. Esto básicamente, la energía hidráulica, nos provee un 20% de la energía que consumimos todo el mundo. Esto es una pequeña muestra de lo que pasa aquí en Honduras. Nosotros podemos obtener luz a partir del agua. Para dar mayor realce a este evento, se contó con la presencia de autoridades educativas. Ruth Gutiérrez, subdirectora departamental de Talento Humano de Francisco Morazán, destaca a grandes científicos hondureños y asegura que la idea con estos espacios es motivar al joven a aspirar en grande. Hay que destacarlo, tenemos científicos como Salvador Moncada, Mari Vallecillo, Ángela Botazzi y eso es lo que tenemos que inculcar a los jóvenes. Ese granito, esa inquietud de que puedan elaborar proyectos científicos y podemos descubrir grandes avances en la ciencia y la tecnología. Los padres de familia reconocen la importancia de este tipo de actividades que fomentan la convivencia y que ayudan al crecimiento personal para llegar a ser buenos profesionales. Se destaca el trabajo en grupo, la convivencia entre alumnos, que eso es muy bueno, y aquella emoción de presentar un proyecto. Este tipo de iniciativas no solo ayuda a que los estudiantes tengan una mejor relación y convivencia al trabajar en equipo, también pone a prueba los conocimientos adquiridos y despierta en ellos nuevas aspiraciones. Desde Suyapa Medios y Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Lilian Flores.